¡Anímate, Jack! Amén, digo pájaro, se me paró en la jeta. ¡Suéltame, pájaro! ¡No, pájaro! ¡No me cagues mi cabeza! ¡Es nueva mi cabeza, no! Esta ave me va a cagar la cabeza. ¿De dónde voy a sacar otra si me la caga? Esto se llama Pumpkin Jack. ¿Pumpkin Jack? Estamos jugando la versión de Xbox Series X y esto va de una calabacita, una calabacita asesina, mítica, ancestral, guadalupana que está poseída por el mal mismo. Y vamos a ver qué tal. Por un momento pensé que yo iba a ser el bueno. Dije, ah, a lo mejor yo soy el hechicero. No, definitivamente soy el malo. Soy algo así como Ghost Rider, ¿no? Soy el heraldo del chamoy. ¡Me mandó el mismísimo Lucy! Parece que de momento solo puedo girar y... y correr, y saltar. Este mundo se ha vuelto loco, así que el diablo no exageraba cuando dijo que todo era muerte y no sé qué. Por ahora parece que ir por el buen camino todavía necesita mi ayuda para derrotar a ese molesto hechicero. Necesito matar al hechicero bueno. O sea, soy el malo aquí. ¡Un búho! ¡Mira! ¡Comenal de Legend of Zelda! Miren, ¿quién se dignó a venir? Quiero suponer que tu cerebro todavía funciona dentro de esa calabaza. Hombres bien rudos perdieron la vida por decir cosas como esas, pajarito. Léase con vos. Léase con vos, varonil, ¿no? ¿Llegas tarde y además eres insubordinado? No das una buena primera impresión ya. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy un sirviente del diablo y estoy aquí para vigilar que hagas tu trabajo. No creas que el chamoy se ha olvidado de tu... Inclinación por las artimañas, Jack. No confía en ti. Intenta mantener mi ritmo. No me he olvidado de cómo usar un pollo, de cómo hacer un pollo al horno. Te dejaremos pasar, querido Jack, pero debes ayudarnos. ¡Anímate, Jack! Amén, digo pájaro, se me paró en la jeta. ¡Suéltame, pájaro! ¡No, pájaro! ¡No me cagues mi cabeza! ¡Es nueva mi cabeza, no! Esta ave me va a cagar la cabeza. Es nueva, me la acaban de dar. ¿De dónde voy a sacar otra si me la caga? A ver, vamos corriendo por acá. ¿Vieron eso? ¿Vieron el mendigo pajarito? Ese pajarito es un proyectil. Ándele. Ándele. ¡Ay! Ok. Son los primeros enemigos reales contra los que peleo. ¡Mira una pala! Está bastante oxidada, pero creo que es mejor que nada. Tengo una méndiga pala. ¡Oh! Y puedo golpear con la pala. Y hacer combos y toda la cosa. Ok. Me gusta. Utilizable. Vámonos de aquí, chat. ¿Cómo vale? ¿Cómo vale? ¿Eh? ¿Con una pala? Las palas lo resuelven todo, chat. Las palas lo resuelven todo. De hecho, me acuerdo que en el Fable, hablando de Fable, ya les decía yo que este juego se me figuraba, gráficamente se me figuraba el Fable de los chapters. Y me acabo de acordar que en el Fable también consigues una pala y la puedes utilizar como arma. No hace daño, no hace mucho daño, hace muy poquito, pero... Pero hay una pala. ¡Oh! Ya la agarré. Ya vi. Ya vi cómo combatir aquí, ¿eh? Ya vi cómo combatir aquí, chat. Es golpear, esquivar, mira. ¡Hombre! Está buena. La ayuda de... Tengo cuatro cráneos de cuervo. ¡Ah! Entonces estas... ¡Ay, mira! Se rompen las ca... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy quemando! Casi me quemo. Se rompe todo, ¿eh? Aquí es de esos juegos que rompes el entorno. Y si lo rompes... Mira, rompo calabazas. Y consigo cosas. No sé exactamente qué es eso que estoy consiguiendo. Ese... Ese mero. Ya, ya salen de... Ya están saliendo de más, ¿eh? Ya terminamos la parte del tutorial, chat. Porque aquí ya están... Ya están saliendo de más. Se me van amontonando estos changos. Otro cránecito. Llevamos 5 de 20. Me acabo de dar cuenta que algo resplandece... ¡A mi alrededor! Y mira... Por poco y no lo veo, ¿eh? Por poco y no lo veo y había un craniecillo... En las oscuras sombras. Mmm... Quizá no necesitas tu nuevo cuerpo aquí. Sepárate por un momento y echa un vistazo dentro. Ok, vean esto. Vean esto. Si me acerco aquí... ¡Soy una cabecita! ¡Soy una pequeña cabecita! ¡Soy una pequeña cabecita ambulante pulpo! Una pequeña cabecita pulpo, mira. Y puedo dar... Y de todas maneras golpeo, ¿eh? O sea, ojo que no porque sea nada más una cabecita. Ok, y esto lo puedo empujar así, a golpes. Y luego me subo aquí. Y luego me subo aquí. ¿Alguien oyó un ruido? ¡Oh! ¡Ya veo! A ver... Empujamos esto aquí. Eso es. Ahí. Y luego subo para acá. Y luego voy para acá. Ya me gustó. Ya me gustó el fuego. Ya me gustó el jueguito. Y luego para acá. Y luego para acá. Y ahí está. ¡Ready! ¡Ando ready! ¡Epsilon es una cabecita! ¡Cabecita! Soy una cabecita ambulante. Una pequeña cabecita ambulante. El hijo de Vilgax dice. ¡Oh! Se quema, se quema, se quema, se quema ese mendio. ¡Ay, no manches! Estoy haciendo un incendio aquí, loco. Ok. Todo bene, todo bene. ¡Quémate, quémate, cosa! ¡Oh! Me quemo yo. Ya incendio todo el mendigo granero. Me lo van a cobrar como nuevo. ¿Hueles eso? Parece humo. Jack, tenemos que irnos de aquí. Vámonos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! De esas misiones. No, por favor, no me gustan estas misiones. Siempre me muero. Siempre me muero en este tipo de misiones, chat. Siempre me carga el payaso en este tipo de misiones. Ok, voy bien. Ok, voy bien. Normalmente siempre me carga el payaso aquí, chat. Pero por ser el primer nivel, yo espero que esté fácil. Allá voy, allá voy. Bene, bene, bene. Bene, bene. Bene. Todo bene. Todo bene. Ay, me voy a quemar. Ay, que me... Ay, me voy a quemar. No. 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 Creo que ya lo logré, chat. Veo la luz. Veo la luz. Y quema. Ahí está. Salimos vivitos y coleando. Son como las de Crash Bandicoot. Logramos salir vivitos y corriendo. Es el primer nivel, eh. Es el primer nivel. Creo yo que era obvio que no iba a estar tan perrucho porque es el primer nivel. Imagínate, desde el primer nivel ya me están partiendo la cara. No, 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 señore. Señore, no. Pero bueno, salió todo bene. El juego me está gustando porque me trae nostalgia porque es ese tipo de juegos que yo solía jugar cuando era niño. Ya sabes, ese tipo de juegos tipo Banjo en Kazooie. Tipo Medieval, tipo Crash Bandicoot, tipo Spyro de Dragon. Ese tipo de juegos, ¿no? Me trae nostalgia, chat. Me siento... Me gustan, me gustan. A mí me gustan. A mí me gustan. Mira, recuperamos. Ay, no te quemes, por favor. Acabo de recuperar mi saludito. Así te quemas, papacito. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No hay nada mejor que la nostalgia. Yo lo sé. Sí lo sabré. ¿Quién anda ahí? Muéstrate. Ahí está... ¡Croll! Luce tan terrorífico como siempre. No seas tan cobarde. Es un espantapájaros común y silvestre. ¿Crees que me haya visto? Por favor, dime que no me ha visto. Bueno, mira quién está aquí. ¿Listo para divertirse un poco más? ¿Pajarito? ¡Croll! ¡Croll! ¡Me vio! ¡Huyan! 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 Deja de actuar como un tonto. ¿Y tú? Ya era hora de que aparecieras. Me habían dicho que estabas merodeando por aquí, Jack. Al parecer, nosotros los monstruos estúpidos ya no somos suficiente para él. Estoy en una misión, espantapájaros. Te lo advierto. Si no te mueves, te convertiré en leña. Aldi, ¿el diablo tiene el descaro de enviar a esta alma imprevisible para sacarnos el trabajo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Les demostraremos para qué sirven ustedes los humanos? ¿Vivos o muertos? ¡Te enterraré de nuevo, maldito! ¡Ay! ¡Me dijo maldito! ¿Dejó de ser para niños este juego? ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Dejó de ser para niños este juego, F? ¡Ay, su máquina! ¡Ah, su máquina! ¡Chin! ¡Chad, chat! ¡Estoy en peligro, chat! ¡Estoy en peligro, chat! ¡Vaya! ¡Un poquito de salud! ¿Lo tumbamos? Ok. ¡Está fácil, está fácil! ¡Está fácil! ¡Está sencillito! ¡Está sencillito y carismático! ¡Está sencillito y carismático! ¡Yo sí me lo reviento! ¡Yo sí me lo... ¡Ya me lo reventé! ¡Sensil... ¡Ay, mira! ¡Me soltó algo! ¡No, me cayó! ¿Nueva arma? ¡Agárrala, Pumpkin! ¿Por qué no la estás agarrando, Pumpkin? ¡Ya se me buggeó esto, chat! ¡Agárrala, Pumpkin! ¿Por qué no la estás agarrando, Pumpkin? ¿Qué pasa contigo, Pumpkin? ¿Por qué no la agarras, Pumpkin? ¡Ah, ya! ¡Claro! Se tenía que agarrar con otro botón, pero no decía ahí con cuál. Esa es la situación. Se agarraba con otro botón. Se agarraba con otro botón. Jack, el ingenioso trickster que podía fallar, incluso el devil himself, ha regresado al reino morto. Armado con un cuerpo muy nuevo y su alma cruzada a un púmpkin, Jack ha sido acompañado por su guía histórica, el owl, y ha comandado los servicios de un cero cero, para luchar contra el maldito. Pero, no debe haber más tiempo para divertirme en los juegos. Jack y sus compañeros de la noche deben embarcar en su quest para slayar al wizard. Cuando Jack está ahora perfectamente atento a su nuevo veste, el owl le lleva a las montañas en la distancia. Estamos en el corazón de las montañas. A través de un network de mentes ancianos, está un secreto poderoso. ¡Uuuh, la montaña de los secretos! ¡Qué interesante! Epsi modo argentino, sencillito y carismático. Amigos, por aquí voy a dejar este video. Si no te quieres perder más juegos como este, sígueme por mi canal de Twitch, que lo tienes aquí abajo en la descripción y te está apareciendo en pantalla ahora mismo. Sígueme por Twitch para que no te pierdas este y muchos más directos que hacemos por aquellos lados. Cuídense, mis amigos. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Puedo tener diferentes armas, chat. Vean esto. Tengo una del lado izquierdo y una del lado derecho, pero este círculo me huele a que se puede llenar así todo alrededor de armas, ¿eh? ¡Me huele! ¡Me huele, chat! ¡Me huele! ¡De verdad que me huele! No, sí me huele. Sí me huele. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina